Ahora bien, de lo que estábamos hablando antes de la pausa comercial, miren, todo Panamá está conversando ahorita que nuestra baby Karina Linet en unos días estará representando a Panamá en un reality show de baile y considerada una estrella del mundo, se une a la pista de baile de Soy el Mejor en Ecuador. Vamos a ver un poquito. Bienvenida, Soy el Mejor, Estrellas del Mundo. Un reality internacional. Oye, por ahí puede haber conflicto. Anfitriona, por ahí puede empezar el conflicto. O sea, tenemos dos ganadoras de reality internacional. Chicos, ella viene con todo el respaldo de su cadena televisiva. Viene muy bien respaldada. Oye, me gusta. O sea, es prestadita de un medio de comunicación de Panamá, entonces. Así es. Chicos, ¿están listos para recibirla? Por favor, anfitriona. Siempre listos. Queremos saberlo. Nunca hay listos. Bienvenida a la pista de Soy el Mejor. Representando a Panamá. Bienvenida, Karina Linet. Le damos la bienvenida a Karina Linet. Y con esa misma emoción, créanme que cuando yo vi ese video quedé parada de pestañas. Y a todo el mundo en Ecuador estaba como que, viene Karina, viene Karina porque, ¿sabes? Pues había hoy el Rum Rum, que había ganado un reality internacional que estaba, era conductora de televisión. Claro. Ah, dos más dos. Ya había que ir. Ya había un Jum, una Jum, un Ajá y de repente. Le digo, con Andreina Bravo, que también estará en el show. Ya algunas especulaciones se habían como que asegurado de que fueran ciertas y todo lo demás. Y bueno, enhorabuena, ya Karina Linet se encuentra en los Ecuadores. listas para bailar. Tal cual, ahorita está todavía en su crucero con Papá Lindo. Ah, correcto, correcto. Pero ya ella se baja de ahí, se va directito de una vez a bailar, así que, pero hay una cosita bien delicada y es que ella, obviamente, su reacción cómo fue, cuando a ella la llamaron y le dijeron, ahí vamos a ver en pantalla porque, ¿adivinen qué? Se grabó, así que vamos a ver cómo reaccionó. Ay, familia, yo se los quería contar, pero no podía tener el escrito guardado, así que ya lo saben, gracias a mi familia de Ecuador por brindarme esta oportunidad en especial a TC Ecuador y, bueno, después de estas vacaciones merecidas, nos vemos en Ecuador en Soy el Mejor. Así que ya les voy a estar dejando por aquí información, para quienes son de mi país, para que sepan dónde lo pueden ver y todo. Ay, no, estoy feliz y, bueno, les quería compartir esta noticia. Ay, familia, yo se los quería contar, pero no podía tener el escrito guardado. Oye, qué felicidad para Karina. Qué alegría. Obviamente, ella estaba que no se lo aguantaba, recuerdo el día todavía que me dijo, me dijo, Mare, no sé si hacerlo, le tengo un poquito de miedo al baile. Yo, ah. Ella dice que tiene dos pies izquierdos. Y es que ella a mí, todo el tiempo me estaba molestando que como yo bailaba y mírala. Bueno, ahora lo que sí es que va a ser una profesional del baile, porque la van a poner a bailar que si salsa, que si merengue, que si zamba, todo. Hay que estar pendientes y hay que apoyar mucho a Karina una vez que esto inicie. Y no se preocupe, que aquí en Show TV, ¿eh? Se lo vamos a decir. Ahora, vamos de una diva a otra diva, porque por supuesto que te...